Maestro César Monroy, de Bogotá, Distrito Capital, funda en 1980 su compañía artística Los Danzantes, que con el tiempo se transforma en una industria creativa y cultural reconocido en la actualidad como una importante empresa generadora de nuevas propuestas en el ámbito de la danza. Creador y director de obras de Danza Teatro, es presidente fundador de la red Danza en Pareja, destacándose como creador y organizador de importantes eventos que en la actualidad se realizan tanto en Colombia como en diversos países del mundo. Su conocimiento de la realidad de la danza nacional e internacional le permitió en 1989 crear un espacio para la formación a formadores único, vigente y privilegiado de estudio, reflexión y práctica denominado Foro de Expertos Danza Folclórica, al que existen los más destacados directores, coreógrafos, docentes y bailarines. Se desempeñó entre 1996 y 2003 como gerente del área de danza del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, gestión durante la cual fomentó y cualificó a distintos géneros de la danza y creó festivales como Valera del Parque, Fragmentos e Insólitos de Danza Contemporánea, Festival de Danza Folclórica, entre otros. A nivel nacional e internacional se ha desempeñado como jurado, conferencista y tallerista de los distintos aspectos del arte danzado.